Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí en Luz en el Alma encontrarás qué cosa luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Bienvenido, gracias por estar aquí en este video. Hoy te voy a compartir cómo hacer que una mujer se enamore de ti con solo mirarla. ¿Te gustaría aprender todo lo que puedes llegar a proyectar en una mirada y cómo una mujer se puede llegar a enamorar de ti? Quédate en este video porque aquí te voy a estar compartiendo cosas buenísimas. Bien, mira, obviamente que el primer paso es utilizar el contacto visual, pero de manera efectiva. ¿Y cómo lo vas a usar de manera efectiva? Bien, yo te recomiendo mantener ese contacto, o sea, mantener esa mirada en ella, pero no una mirada que la intimide, que la haga sentir mal o que esté todo el tiempo esa mirada en los ojos de ella y así como que ella diga, no, o sea, ya, ya fue mucho, como que quiero que, ya no quiero que me vea. No, se trata de que tú proyectes confianza. Este es el primer ingrediente básico y el principal. Definitivamente la confianza, que tú proyectes seguridad en ti mismo. Porque yo te voy a decir una cosa, en la mirada tú transmites muchísimas cosas. Definitivamente los ojos son el espejo del alma y la mirada también lo es. Y en la mirada, en tu mirada tú proyectas muchísimas cosas. Tu mirada es una de las partes de tu lenguaje corporal que dice mucho de ti, muchísimo. Y si dentro de ti hay inseguridad, si dentro de ti hay como timidez, como desconfianza, como que sientes que no, o sea, no te sientes seguro de que realmente lo estés haciendo bien, o si además empiezas como a dudar, a dudar de ti mismo, lo que vas a ver reflejado en ella es justamente lo mismo. Porque finalmente lo que nosotros proyectamos en los demás, o más bien lo que las otras personas nos vienen a proyectar, eso es lo que nosotros tenemos dentro de sí mismos. Te van a proyectar el cómo te estás sintiendo en ese momento. Créeme. Así que la mirada va a decir muchas cosas. Y tú aquí tienes que ser muy inteligente. Y eres capaz de hacerlo. No lo dudes. No dudes de ti mismo. No te dediques a alimentar un diálogo interno equivocado y a decir, es que yo no soy capaz, es que yo soy tímido. Entre más te dices tú esas cosas negativas, entre más te estás repitiendo a ti mismo que tú no eres capaz, que tú no sabes conquistar a las mujeres, que tú eres muy tímido, que tú nunca, no has podido conquistar a ninguna mujer hasta la fecha. Entre más sigas alimentando dentro de ti ese diálogo interno, porque créeme, el diálogo interno y las imágenes que tienes en tu mente son los dos ingredientes básicos. Y entonces, a la hora que nosotros hablamos, creamos imágenes. Con nuestro lenguaje nosotros creamos imágenes. Entonces, es hora y es tiempo de que tú cambies ese lenguaje interno, que te empieces a repetir a ti mismo que tú eres capaz, que tú con solo una mirada, con una mirada tierna y amorosa, eres capaz de cautivar a cualquier mujer. Empieza a decirte estas cosas a ti mismo. Y empiezas a recodificar tu cerebro y empiezas a crear conexiones neuronales dentro de ti. Que después también, además, vas a transmitir también emociones positivas, porque tiene que ir de la mano de tus emociones, no nada más decirte las cosas y decirlas por decirlas. No, tiene que ir acompañado de la emoción. Así que, primer paso y lo más importante, tú vas a mantener un contacto visual con ella, pero transmitiendo seguridad y confianza. Esto es lo más, lo más importante. Ahora bien, tú tienes que estar, además de que mantienes el contacto visual, no es 100% todo el tiempo. Tú vas a ir viendo, vas a ir calibrando en qué momento la puedes mirar y con esa mirada transparente y clara. Y además vas a estar bien abusado a otra cosa muy importante, a su respuesta de ella. No es nada más yo la miro y ya. No, yo veo también qué respuesta me proyecta ella. Si en ese momento ella me mantiene en la mirada, yo sigo manteniendo la mirada mientras ella me está mirando. Pero si ella, no sé, vamos a suponer que ya deja de verte y te mira a otro, o sea, gira sus ojos en otra dirección, obviamente tú no la vas a seguir viendo, porque entonces ella se va a sentir también muy, muy intimidada. Entonces ahí tú también vas a hacer lo mismo. O sea, vas a girar también tus ojos a otro lado. Sí, porque esto me lo han dicho. Me han dicho, sí, mira, y yo me mantengo con la mirada, pero ella se pone, ella como que no me quiere hablar. Pues claro, la llegas a intimidar y tampoco se trata de eso. Sí, así que abusado también estar muy al pendiente en la respuesta de ella. Y por último, hay una última recomendación. Aquí son tres cosas muy importantes las que te quiero. Bueno, como te dije, mantener el contacto visual, pero proyectando confianza y seguridad en ti mismo. Estar muy pendiente, la número dos, estar muy pendiente de la respuesta de ella. Sí, para que entonces tú también a su vez, digamos, si ella mira a otro lado y no mantiene ese contacto visual, entonces tú puedes mirar a otro lado también en ese momento. Sí, aquí lo importante es que sea para ti como algo juguetón, como un juego de miradas. Eso es algo muy bonito sin que proyectes desesperación, ansiedad y que ya te urge ya pasar de una mirada a otra cosa. No, disfruta el proceso, disfruta la mirada. O sea, digamos, el primer paso que es mantener el contacto visual y estar pendiente de las respuestas. Disfruta eso y no muestres desesperación. Ahora, número tres, el punto de enfoque ideal es que durante el contacto visual imagina que son tres cosas con las que tú puedes estar jugando, es decir, jugando positivamente, no jugando, o sea, que lo hagas de una forma, que sea un coqueteo juguetón, donde tú disfrutes eso y sepas claramente que ella también lo está disfrutando. Entonces son tres puntos donde tú... Es como un triángulo, ¿sí? Sus ojos, su nariz y su boca. Así lo que es todo esto es que de repente la mires a los ojos, de repente mires su nariz y de repente mires su boca. Pero algo muy importante y lo hace un caballero, un caballero que conquista y que verdaderamente quiere enamorar a una mujer. ¿En serio? No para algo... No para una aventurilla, sino para algo en serio. Es que este caballero va a mantener sus ojos fijos en sus ojos de ella o en su nariz o en su boca, pero no más allá. ¿Sí me explico? Con mucho respeto. No te la vas a pasar viendo otras partes del cuerpo, de ella. No. Y créeme que esto esto te va a hacer que tú puedas tener una conexión con ella y un acercamiento más próximo y te vas a ganar su confianza, te vas a ganar su admiración y te vas a ganar su cariño si lo haces así. ¿Sí? Así que recuerda, muy importante mantener el contacto visual proyectando confianza, seguridad en ti mismo, teniendo una, digamos, un coqueteo genuino y no y no desesperado. Recuerda, muy importante no mostrar desesperación, no mostrar ansiedad, no tener urgencia por querer estar con ella. Te la llevas muy tranquilo, o sea, vas pasito a pasito, vas viendo qué respuestas tiene ella y por último, recuerda, por último, muy importante, este triángulo que te acabo de decir y no mirar otras partes del cuerpo. Bien, espero que este video haya sido de utilidad para ti. Si fue así, te invito a dar like a este video, compartirlo, darle mucho amor en tus redes sociales, dándole muy, compartiéndolo en otros lados, en otras redes que tengas. Y si te gustaría tomar una sesión personalizada conmigo, envíame WhatsApp con la palabra consulta, tu nombre y también te invito a aprovechar la maravillosa oportunidad de mi curso, te espero en mi curso Cómo atraer a tu persona especial si te gustaría aprender cómo atraerla de forma permanente y pasito a pasito también. Si este video te gustó, te transmitió tranquilidad y dijiste, claro, así, así quiero hacerlo para irme ganando ese cariño de esa chica, créeme, en mi curso Cómo atraer a tu persona especial vas a aprender mucho más. Así que bueno, un placer para mí, mi nombre es Patricia, te mando muchísimos besos, gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Bye. Espero haberte inspirado mucho con este video, espero haberte ayudado. Si te gustaría aprender cómo atraer a esa persona que te gusta, que te encanta, a esa persona de la cual estás profundamente enamorado o quizás a esa persona que se fue y que te gustaría recuperarla. Si quieres ir en serio y te gustaría profundizar más en cómo atraer a esta persona, en cómo enamorar a esta persona y en cómo tener la vida amorosa que realmente quieres y que realmente deseas, te espero en mi curso Cómo atraer a tu persona especial. Aquí debajo puedes dar clic en el enlace que ves y tú mismo te vas a dar cuenta cómo estaba antes, o sea, es decir, el precio que tenía antes y ahora el precio especial en el cual lo vas a encontrar tan solo en 27 dólares por tiempo limitado. Este curso te va a enseñar cómo atraer a esta persona de forma permanente, no un ratito, no un pequeño momento, ni un momento efímero, sino de forma permanente a través de qué cosa? De la inteligencia emocional y también a través de la herramienta que tú posees, que tú tienes. Te voy a enseñar cómo utilizar tu mente. Créeme, esta es una sola oportunidad por tiempo limitado que tienes. Gracias por permitirme ser luz en tu alma. Gracias por estar siempre aquí pendiente de estos videos en mi comunidad. Recuerda ser luz y brillar siempre donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Mi nombre es Patricia, te mando un fuerte abrazo muchísimo. besos. Gracias. Bye.